Hola amigos, soy Kevin Milana Bueno, en este tutorial les enseñare como hacer una contraseña para Windows XP para eso vamos a Inicio, Panel de Control Cuenta de Usuario Eligen la cuenta de administrador como se llame aquí dice nueva contraseña acá me dice cambiar mi contraseña porque ya la tengo puede cambiar su imagen y esto no se para que hace y que no lo voy a decir bueno, con eso ya crearon la contraseña y después para hacer que, como es para hacer la contraseña cada vez que pongan su protector de pantalla hacen clic secundario, propiedades protetor de pantalla eligen el protetor ponen que si a proteger con contraseña a reanudar ponen los minutos que quieren que por cada minuto que aparezca la contraseña le dan a aceptar y listo suscríbanse gracias Gracias.